Lo ocurrido en Monterrey, en donde un jovencito asesinó a algunos de sus compañeros, no es un hecho aislado y puede ocurrir en Durango, por lo que desde el hogar se debe retomar la vigilancia de los hijos. Los padres de familia deben asumir su responsabilidad sobre el desarrollo de los niños, al mismo tiempo que entre sociedad y gobierno se desarrollen programas que mantengan a los niños con una salud mental óptima. Así lo apuntó Nobel Galván, dirigente de Cocopo. Ahí no es un caso aislado, como lo han estado comentando en algunas redes y propiamente en la situación de los medios informativos. Yo creo que a raíz de que hoy los jóvenes y los niños ya están inmersos en la cuestión de lo que es internet y la falta a veces de cuidado de los padres de familia, pues esto ha provocado de que muchas de las situaciones que se viven, no nada más en México, sino en todo lo que es en el mundo, estén ahorita desarrollando ese tipo de acciones violentas. Para eso, bueno, pues no es una cocción aislada, la cocción de Monterrey, yo creo que esto puede suceder aquí. Aquí consideramos que debemos retomar la situación de la vigilancia y más que todas las precauciones desde el hogar. Yo creo que es parte de las situaciones que los padres de familia deben asumir una responsabilidad precisamente ya muy real en la situación de lo que ven, de dónde se desarrollan los niños, para que esto no pueda generar una situación en la situación de lo que es la escuela, porque muchas veces consideramos que el problema es en las escuelas y es el maestro. Yo creo que aquí es involucrado a todos como sociedad, me refiero a sociedad, lo que es el gobierno, hasta donde el gobierno a través de programas podamos en este caso generar conjuntamente con las escuelas y en este caso también con los padres de familia, para que este tipo de actos no pueda ser un acto que se pueda presentar aquí en Durango y que, bueno, pues pueda ser totalmente lamentable, como es en el caso en la cocción de Monterrey. Yo creo que ahorita sí se requiere mayor acciones de seguridad, pero esta seguridad tiene que iniciar desde lo que es en casa. ¡Suscríbete al canal!